Solicito la reconsideración de la votación, por favor. Proceda, señor secretario, tome votación. En cumplimiento de su disposición, señor vicepresidente, procedo a tomar votación de la moción de reconsideración presentada por el señor asambleísta Eitel Zambrano. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en sus curules de electrónicas. De existir alguna novedad, a favor, informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. 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 Proceda, señor secretario. Señor vicepresidente, me permite informar que contamos con 125 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración de la votación respecto del proyecto de ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la Combe Mar, presentado por el señor asambleísta Eitel Zambrano Ortiz. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Gracias. Proclave resultados, señor secretario. Señor operador, presenta resultados. Me permite informar, señor vicepresidente, que contamos con 5 votos afirmativos, 116 votos negativos, 0 blancos y 4 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración de la votación de la ley reformatoria del Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la Combe Mar, presentada por el señor asambleísta Eitel Zambrano Ortiz. Gracias. 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 Gracias.